¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí les habla de nuevo David Ceballos y esta vez les traigo la parte 2 de Crocodile Attack 2019. Sí, bueno, si recuerdan este juego es algo aburrido, pero pues ya ni modo, ya ni modo, prefiero traer esto que no traer nada al canal. Y bueno, si recuerdan el skin, mil monedas, tengo 400, pero bueno, a ver cuando puedo comprarlos. Y vamos a seguir con el nivel 7. Ah, estoy en el agua, a comerme, ah, pero ahora tengo que comer un animal, a ver, pollo, 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 pollo. Pobre pollo. A ver, comer dos animales. A ver, a ver, a ver, ¿a dónde estoy yendo? A ver, cochi, 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 cochi. Ya comió lonja. Tú, tú, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Listo, ya lo tengo, ya lo tengo. Pero les digo, este juego es bastante simple. Bastante simple. Un venado, vean, un venado, ven. Ven, ven, ven. Ven acá, ven acá, ven acá. Es mío, es mío. Ven, ven. Ven. Ay, ¿por qué siempre tengo que comer pollo? Ah, pero ya lo voy a corralar. Listo, ya lo tengo. Y bueno, ahora tengo que comer siete humanos. A ver, tú, ven, 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 ven. No, no, no. Te comportas grosero conmigo al rechazarme. Ven acá, ven acá. Uh, vean que tenemos por aquí. Ven, ven acá, ven, ven acá. Y tú también. Pero qué, vean, está congelado. Ven, 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 ven acá. No, ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven, ven acá. A ver, a ver, ahí lo tengo. Ya lo tengo. Todo mío. Todo, todo, ya lo tengo. Cuando el cocodrilo se enfoca en su presa, sabe que tiene que ir por ella, ejecutar una cacería con tanta precisión. La presa no se enfoca en su presa. No, pero aquí sí. No, pero aquí sí. Aquí sí todos lo ven venir. Vean, vean. Listo. Ah, vean. Finalmente a entrar al agua otra vez. A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí está Ay, qué juego más aburrido Cuatro animales Otra vez Tú te vienes para acá Ven acá Ven acá, no seas gallina, no seas gallina Ven, ven acá Ven acá, no seas gallina, no seas gallina Tú, tú Listo Eh, ¿vieron eso? Ahí venía un pollo como si me quisiera atacar Ocho humanos Ahí, ahí está No, 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 no De que estaba buena, estaba buena Ven acá, ven acá Una cosa les digo, vean De que estaba buena, estaba buena Tú también A ver, a ver Aquí tengo Aquí está Uy, no me di cuenta que arriba tenía el radar ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Qué raro A ver, a ver Eso es, tú te vienes para acá A ver, ven acá Ven acá Ven acá Ah, vean Quiere surfear Ah, no Está en un kayak Pero no importa Oh, no Vamos Perfecto Ven acá Bueno Vamos a ver Ah, rayos Ahora tengo muchas más misiones Hay que jugar Unas más A ver A ver Cinco animales Cinco animales Muy bien Vamos a ver Ven acá No seas gallina No seas gallina No, no, no No seas gallina Ven Ven acá No seas gallina Tú ven Ven acá Ven Ven Vean Listo A ver No, no, no No quiero pequeños pollos Yo quiero presas grandes Vean Ah, sí Aquí lo que buscaba Ven acá Lo tengo No, no, no Ya no quiero presas pequeñas Quiero presas grandes Tengo mucha hambre No he comido en un año Bueno Eso ha sido todo por hoy Y bueno Les digo Es un juego bastante Aburrido Pero Prefiero subir algo Que permanecer Inactivo Bueno Hasta la próxima Día No Ya no E No